Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar un Batimóvil y bueno, de hecho este es el Batimóvil de la no muy exitosa película Batman y Robin estrenada en 1997 y bueno, de hecho este lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile y también me costó súper barato, me costó como mil y algo y ahora por fin lo tengo aquí en mis manos y por fin tengo la oportunidad de poder revisarlo y bueno ahora, sin más que decir, el video review se trata de el Batmóvil de Batman y Robin de la película de 1997 bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es el Batimóvil precisamente de la película de Batman y Robin de la versión de 1997 precisamente una película que como todos sabemos no fue para nada exitosa de hecho, como sabemos, George Clooney interpreta ahí a Batman, o sea Bruce Wayne y Chris O'Connor interpreta a Robin, o sea Richard o Dick Grayson, como quieran decirle bueno, acá podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que puedan deslizarse perfectamente y bueno, podemos ver que el color que predomina es el color negro bueno, podemos ver que acá tiene simulado aquí, si no me equivoco, el motor y podemos ver que tiene estas tomas de aire, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que la parte frontal tiene esta silueta plateada en forma de murciélago el cual es el logo de Batman bueno, podemos ver que su parrilla es en cromado plateado, como ustedes pueden apreciar bueno, el borde de lo que es la cabina del conductor también es en cromado plateado podemos ver que tiene también simuladas sus aletas, que es de la película Batman de la película Batman de 1995 similares a la del Batimóvil de la película Batman de 1995 y bueno, sus llantas son en cromado plateado, como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que tiene simulado el asiento y el volante de hecho este es un vehículo monoplaza, como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos ver que tiene simulados estos detalles en plateado como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, y acá podemos ver que tiene también estos detalles en plateado y aquí tiene otros detalles más en plateado como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito este autito bueno y bueno, finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la película Bat o sea, de los superhéroes Batman de cualquier película de Batman a los fanáticos de cualquier otra a los fanáticos de cualquier superhéroe no solamente Easy Comics, sino que también de Marvel también se los recomiendo 100% así como a los fanáticos de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de los y a los fanáticos de los vehículos de superhéroes y a los de cualquier otra marca de vehículos Dykats también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije al principio este lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó súper barato lo compré junto con otro vehículo que ya he revisado anteriormente y por fin lo tengo aquí en mis manos después de anhelarlo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao y con esto cierro este video